Muy bien, como les decía, está con nosotros, nos enlazamos con la RCNN, Ángela Patricia Llaniod, que nos tiene una entrevista exclusiva con el aún alcalde Gustavo Petro. Así es. Buenas tardes, Jota Mario. Los saludo desde un estudio aquí en Washington, donde en este momento se encuentra el alcalde Gustavo Petro. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo se siente con la decisión del Consejo de Estado? Lo único que puedo decir es que, al igual que el Tribunal de la Haya, el Consejo de Estado falló. Cuéntenos, ¿qué planes tiene ahora? Para empezar, convocaré protestas desde el balcón de mi palacio. ¿Tra vez? Y marchas en la Plaza de Bolívar para el día de viernes con el lema Petro no se marcha. ¿Tra vez? Alcalde, ¿qué anda haciendo aquí en los Estados Unidos? Estoy tramitando demandas ante ONGs, altos tribunales y retirando unos exámenes que le hicieron a Bacatá. ¿Se enfermó? No, no, no. Es que la presté para un estudio que hizo la cura en Biology. ¿Cómo le parece que los perros entienden todo lo que uno dice? A mí sí me sorprendía mucho que cuando daba mis discursos, Catá ladraba y alzaba la mano en las arendas. Yo no que usted me entiende todo, Bacatá. Ojalá más personas fueran como los perros, además de los políticos, claro. ¿No le parece que en vez de dedicarse a Bacatá debería dedicarse a Bogotá? Esta es mucha perra. Uy, ¿cómo dice? No, no, que se orinó la Bacatá. La van a sacar con Venezuela, la van a sacar. Respondiendo a su pregunta, ¿qué quiere que haga si no me dejan gobernar? Soy el Sanper de la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, aprovecho su entrevista para convocar a todos los recicladores, a la comunidad LGBT y perros que me entienden a que este viernes salgan a la calle. Petro no se marcha, pero sí deja de ser alcalde. Es que, pensándolo bien, estoy mamado de pararme en ese balcón esperando a que Goldman Morris o Antonio Morales me lleven una serenata. Eso es. Los píos se van a cortar. Los píos se van a cortar. Bueno, muchas gracias. Quítenme a esa perra de encima. Sigan ustedes con más información. Muchas gracias. Gracias, Ángela Patricia. Gracias, Ángela Patricia.